¿Qué es el museo de la cultura científica? Y hoy día también de convivencia, familiar, social. O sea, en otras ocasiones se han visto a los museos como, digamos, una parte que fortalece el conocimiento que se da en las escuelas. Y pues en realidad sí lo puede fortalecer, pero su misión es transmitir el conocimiento para que nuestros visitantes puedan tomar mejores decisiones en su vida, desde la decisión de una vocación hasta la decisión de cómo hacer algo a través de lo que observan. Yo creo que hoy día ese modelo es obsoleto, hay generar experiencias y en esta cintura en particular, en esta década, con la situación del país, hay que incidir todavía en la transformación de la sociedad y el museo asumir un compromiso, un compromiso cívico. Ya no nada más de receptor de públicos y de generador de nuevas audiencias, sino que un compromiso cívico y ejercer una mayor influencia en la sociedad. La misión de cada museo es apoyar nuestra cultura, preservarla y pues darle a nuestro público una opción para enriquecer su cultura científica, para tener un pensamiento crítico, para venir reflexionar, pues muchas de las respuestas están en los museos.